En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, porque en Cristo ya vive en mí Al solas, bien arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean Al solas, bien arriba, que todos vean, que en Cristo ya vive en mí En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí Hazlas bien arriba que todos vean, que todos vean, que todos vean Hazlas bien arriba que todos vean, que Cristo ya vive en mí En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí Hazlas bien arriba que todos vean, que todos vean, que todos vean Hazlas bien arriba que todos vean, que Cristo ya vive en mí Alguien me preguntó si Cristo volverá, la respuesta es aquella en la Biblia escrito está Él volverá 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 y el cielo no se vará Alguien me preguntó si Cristo volverá Él 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 volverá Volverá y el cielo nos llevará, cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol de la luz, ni tampoco su calor, brillando no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol de la luz, ni tampoco su calor, brillando no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol de la luz, ni el sol de la luz, ni tampoco su calor, brillando no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol de la luz, ni tampoco su calor, brillando no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. El Consolador. Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol de la luz, ni el resplandor no habrá ni tristeza ni dolor, brillando no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Y no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol de la luz, ni el sol de la luz, ni tampoco su calor, brillando no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. El Consolador. fiel y verdadero y también el hombrero de valor y la iglesia esposa del cordero estará en los brazos del Señor y no habrá necesidad de la luz y el desplendor ni a su corazón ni tampoco a su calor al llanto no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el Consolador y no habrá necesidad de la luz y el desplendor ni el sol y la luz ni tampoco su calor al llanto no habrá ni tristeza ni dolor porque entonces Jesús el Rey del Cielo para siempre será el Consolador Jacob luchó con el ángel por una bendición y le dijo de aquí no me vuelvo yo hasta que sienta la gloria de Dios y le dijo de aquí no me muevo hasta que sienta la gloria de Dios y luchando Jacob con el ángel de Jehová y luchando Jacob con el ángel de Jehová y luchando le decía si no me bendices no te vas Jacob luchó con el ángel por una bendición y le dijo de aquí no me muevo hasta que sienta la gloria de Jehová y luchando le decía si no me bendices no te vas y luchando le decía si no me bendices no te vas y si no me bendices no te vas estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta es Cristo que va a venir estamos de fiesta estamos de fiesta con Jesús porque al cielo queremos ir y todos reunidos en la fiesta y todos reunidos en la fiesta es Cristo que va a venir poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios Estamos en fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo que va a venir Y estamos en fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta Es Cristo que va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios En salva, en salva Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Alabad a Jehová Naciones, todas, pueblos, todos Alabadle Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la verdad es Jehová Es para siempre, aleluya Ven, y la verdad es Jehová Es para siempre, aleluya Ven, alabad a Jehová Naciones, todas, pueblos, todos Naciones, todas, pueblos, todos Alabadle Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la verdad es Jehová Es para siempre, aleluya Ven, y la verdad es Jehová Es para siempre, aleluya Ven